El pueblo de Saucille daba muestras una vez más este sábado de su carácter solidario. En esta ocasión, en la marcha senderista promovida por el ayuntamiento a favor de la asociación El Acil y en la que participaban cerca de 200 personas, muchas de ellas también procedentes de otros lugares y que acudían a esta cita senderista con el ánimo de colaborar con la causa para que los enfermos de la y sus familias sufran lo menos posible por esta terrible enfermedad. Con el cielo totalmente azulado y el sol en lo alto, el fuerte viento era lo de menos. El inicio de la marcha se daba pasadas las 11 y media de la mañana desde la plaza del ayuntamiento y antes sí, los senderistas que eligieron el recorrido general tenían por delante unos 13 kilómetros hasta llegar al llano de la Besa, lugar donde estaba prevista la comida. Por otro lado, los que prefirieron el recorrido corto lo harían con 4 kilómetros y medio, más adecuado para niños y familias enteras. Todos ellos disfrutaron de un día espléndido y de unas vistas impresionantes con el duero embalsado por la presa que se ubica en el Salto de Saucelle, un paisaje para recordar y cuya grandiosidad se podía apreciar en mayor medida desde el mirador del Picón del Moro, atalaya situada en el mismo llano de la Besa. Unos minutos antes de las 2 de la tarde comenzaba a ver si en este lugar el goteo de senderistas en busca de la comida, barbacoa con chorizo asado, lomo y panceta para reponer fuerzas y que pondría un excelente broche a la jornada. Como señalaba la teniente de alcalde Nieves Rodríguez, la marcha ha sido un éxito. La escuchamos. La marcha ha sido un éxito, la verdad. Ha habido mucha participación, ha venido mucha gente de Salamanca y por supuesto los saucellanos se han volcado en todo momento, en la organización, en la colaboración. En cuanto al tiempo, la verdad es que también muy bien, porque esta semana hemos estado ahí un poco nerviosos, porque las previsiones no eran del todo buenas y ayer teníamos un 30% de lluvia y finalmente nos ha hecho un día estupendo. Hemos podido realizar tanto la marcha larga como la corta y poder comer en este entorno privilegiado. Así que bueno, estamos muy contentos y espero que todo el mundo haya disfrutado y que conozca nuestro pueblo y nuestro entorno. Que al final 200 personas, que es una cifra bastante... Está muy bien, la verdad, porque ha habido muchos eventos últimamente, ha sido la marcha de Barro Copardo, el anterior fin de semana, la de Ilvestre, nos ha coincidido con la feria del queso de Hinojosa, entonces todo eso lógicamente ha restado gente, pero bueno, aún así creo que ha habido una participación bastante alta. En representación de la Asociación Elacil se encontraba Adolfo Vicente, enfermo de ELA desde hace seis años y que agradecía al Ayuntamiento de Saucelle y a todos los participantes su colaboración. Muy bueno, que en primer lugar, ¿qué tal comentas? Bueno, pues Miguel, ya te puedo contar que ya sabes que voy cambiando, pero tengo la suerte de poderlo contar. Que otros compañeros, pues ayer mismamente, Jesús de Burgos nos dejó, un gran luchador también, y es que es el día a día, cada día, cuando damos uno o dos y van entrando gente nueva, o sea que es todo un paro. ¿Qué te parece otra vez Las Arribes, en este caso Saucelle, y bueno, pues eso, que apoyen a Elacil? Bueno, pues muy agradecido de todos ellos y con esto, pues demostrar un poquito más a toda la clase política de que cuando se quiere, se puede. Y que muchas veces hacemos ganar la gente de la calle que nuestros propios dirigentes y representantes que son los que cobran con nuestros impuestos. No sé cómo está el tema de la ley ahora, parece que lo habían dejado ahí un poco apartado. ¿Qué opinas del asunto? Bueno, la ley, yo creo que ahora se está moviendo un poco más y efectivamente la han puesto en marcha, pero ya es hora. Ya llevamos dos años y algo que yo creo que ya nos tocaba. Y lo que hace falta es que la ley, que salga una ley bien hecha y una ley con recursos, porque venimos de una tensión, por ejemplo, en el tema de ayudas a la dependencia. Pues bueno, esa ley nació ya pobre de impuestos, de presupuestos y de ahí nos viene a nosotros, que nos ayudan con 37 euros al mes. ¿Le quieres decir algo a la gente que ha venido aquí o a la gente en general o a algún ayuntamiento? ¿Al ayuntamiento de South Korea? Pues en principio, gracias al ayuntamiento que ha tenido la iniciativa y recuerdo de contar con nosotros, con Lelacid, y que yo en este momento represento hoy aquí. Y gracias a todo el mundo que colabora, porque, bueno, pues todo tiene algo que hacer en su casa y hoy lo han dejado para venir a acompañarme. Yo me siento como una cosa mía. La verdad es que estoy orgulloso y contento de toda la gente de la zona que me ayudáis y que hacemos invisible a que el día a día de la ENA sea un poquito más llevadero. Muy bien. Pues nada, pues mucho ánimo. Pues muchas gracias. Venga. Muchas gracias a Rives al Día también por darme la oportunidad, como he dicho más veces, que gracias a vosotros nos escuchan y nos tienen un poquito más en cuenta, porque yo creo que ya es hora de que vayan dejando de estar en campaña los políticos para dedicar un ratito o un tiempo o una atención a los que pensamos que nos representan. Así que, gracias. Muchas gracias. Bueno, ya no queda nada. Gracias. 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 Gracias.